Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid. Estamos en el mes de abril, chicos, mes donde se decide todo. La Liga, a la que le quedan ocho jornadas, la Copa, en esa final contra el Valencia, y a Champions, a ver hasta dónde llegamos y si somos capaces de eliminar al equipo con más suerte del Modo Carrera, que es el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué nos separa el episodio de hoy, porque son partidos muy gordos todos. Ponemos en Liga Sevilla, Atleti, Barça y Atlético de Madrid. Y en la Champions contra el Atlético de Madrid, también. Y en la Copa contra el Valencia. Esto sin contar una posible semifinal de la Champions que nos colasen por aquí. Así que, bueno, ya lo veis, estamos a tope. Un mes muy duro de partidos muy potentes y que comienza ya contra un Sevilla que es séptimo, que ha jugado la Europa League esta temporada. No sé si sigue vivo, pero lo ha jugado al menos. Y que vamos a ver qué nos plantea el Sevilla en este partido. Pero es un partido en el que vamos a ir haciendo rotaciones. Hemos perdido terreno. No, no. ¿Cómo que hemos perdido terreno? Tío, siempre hay preguntas de mierda de la presa. ¿Cómo voy a perder terreno en la lucha por la Liga si le saco 14 puntos al segundo? Derrotaréis al Sevilla otra vez. Le marcamos 5, dice. Hombre, no sé si volveremos a marcar 5, pero entiendo que podemos ganar, claro. Y debemos ganar, incluso. Por mucha rotación que hagamos, debemos ganar. Y lo de la Liga, joder. Le saco 14 puntos al Atlético de Madrid. ¿Y cuántos quieres que le saque? No sé cuántos querrá el juego que le saque. Casemiro está sancionado. Lo tengo yo aquí preparado con el Kuti Romero. Y vamos a hacer cambios. El primero, Ferlan Mundi. A ver, cansado. ¿Quién está cansado por aquí? A ver si va fuera. O yo solo adentro. Porque después viene lo que viene, que es lo importante. Asensio fuera. Vamos a poner a Hendricks. A Kroos lo voy a quitar. No se ha cansado, pero tiene poca resistencia. Y después Vinicius Haaland en Mbappé. Mbappé está en 99, pero Mbappé tiene muy buena resistencia. Llegará bien al siguiente partido. Voy a meter a Kroos aquí. Y listo. Vale. Pues hemos quitado así a los cansados. He quitado a Kroos, que tiene baja resistencia. Y chicos, contra Sevilla. En el Bernabéu. En el Madrid y Sevilla. Vamos a por la primera victoria del día. Vamos. Joder, qué jugada, eh. Entre Haaland y Mbappé, los dos. Los dos bestias. Oh, qué jugada. Qué combinación aquí entre los atacantes. Hendricks hace el segundo gol justo antes del descanso. Parece que esto nos lo vamos a llevar sin demasiados problemas. Partido dominado. Dos goles ya. Tranquilos. Vamos. Gol de córner. Bueno. Qué partido. Vamos. Ese disparo de Hendricks que rebotó en el palo botado dentro. Y acaba siendo el cuarto gol del partido, tío. Qué pena que Hendricks no vaya a ponerlo a jugar contra el Atlético de Madrid en la Champions. Yo creo que este jugador está ahora mismo volando. Y parece que le hemos encontrado la posición. Y es la media punta. Lo que pasa es, claro. La media punta es la posición de Asensio. Es la posición de Hendricks. Es la posición de la AIM. Es la posición de este. Del otro. Es que es la posición ideal de demasiados jugadores, quizá. La media punta. Pero, madre mía, está dando un rendimiento a Hendricks en este último tramo bastante alto. Un rendimiento que no esperaba porque no estábamos viendo ese jugador diferencial con la media que tenía. Pero ahora sí está haciéndolo y vamos a ver cómo manejamos la situación Hendricks-Asensio. Porque, claro, a la larga... A la larga es que es muy evidente que hay que apostar por Hendricks. Por una cuestión de edad, de potencial y de todo. Bueno, a ver. Tenemos informe del ojeador. Pero tengo el filial lleno, ¿vale? Los que están en el 84 van fuera. Que es ese de ahí. Este de aquí también va fuera. Este 83 tiene ya 65 de media, pero claro. Subirlo al primer equipo para después no venderlo, la verdad que me está dando una precio increíble. Así que, no. Evitamos esa tontería. Y creo que he echado a 3. He echado a 3, por tanto puedo fichar a 3. Olivier Mourin. Rafael Delanois. Delanois. Bueno, no sé si es Delanois, ¿eh? Porque el O y latina sí es Ua, ¿no? Es Ua. Pero esto es con Y, no sé si será Delanois o Delanois. O yo que sé qué historia. No sé francés, ¿vale? No sé francés, pero este es Yannick Poirier. Poirier. O algo así. En fin. Échame, échame aquí a este. Échame aquí al... No, 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 no. No. Échame, échalo. Fuera. Y nos queda aquí Gustave Briand, 86 máximo. Lo seguiremos ojeando, lo seguiremos teniendo ahí presente. Y queda el otro informe, el otro informe... Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar porque no hay sitio. No hay sitio y ya el próximo mes veremos si vuelve a haber actualización, si hay algunos que bajan el potencial y con eso hacemos sitio a quien pueda venir. Vale, pues chicos. Mira, físicamente están todos perfectos. Vamos a la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. El equipo con mejor suerte de toda la simulación visual de todo el modo carrera. ¿Crees que la ventaja de jugar en casa os puede dar el pase? Espero que sí. Espero que sí. ¿Crees que el Atlético está preocupado por ser vuestro próximo rival? Sí, entiendo que sí. Y yo también estoy preocupado porque sean ellos. Yo también estoy preocupado porque sean ellos porque son el equipo con mayor suerte de todo el modo carrera. Es que es así, ¿eh? Es que es así. La realidad es esto. Es que es lo que hay. Es esto. Es así. No engaña a nadie. Real Madrid-Atlético de Madrid. Vamos a ver. Real Madrid-Atlético de Madrid. Lo vamos a ver completo. Lo vamos a ver completo porque es una eliminatoria de Champions. Es el partido de vuelta. Y el resultado de la ida es un resultado de empate. Es decir, que esto está todo por decidir. Puede entrar a la dirección del equipo, pero en principio aquí no hay nada que ver. Con Hendricks está ligeramente cansado. El resto está todo bien. Pues chicos, es el partido que nos puede llevar a las semifinales. Es contra probablemente nuestro máximo rival, más que el Barça, ¿eh? Más que el Barça, el máximo rival de la serie está siendo el Atlético de Madrid. Y nada, pues contra ellos, chicos, en el Bernabéu. A por las semifinales de la UEFA Champions League. Cuidado. Cuidado. El Atlético que sale con la black. González, Ginter, Zuma, Kuhmeiners, Depol, Saka, Neves, Kostic, Richarlison y Joao Félix. Richarlison y Joao Félix, ¿eh? Dos jugadores que son pesadísimos, ¿eh? Dos jugadores que son pesadísimos. Richarlison y Joao Félix, ¿eh? Lo digo muy en serio. Jugadores pesadísimos. Depol esto jugando de medio derecho, de carrera de derecho casi, ¿no? Chicos, esto es la izquierda. Nosotros salimos con lo mejor que tenemos. Y salimos a ganar, por supuesto, el partido. El 0-0 no me vale, ¿eh? Por cierto. Bueno, lo que no me vale es esta pedrada que acaba de pegar Kroos. Minuto 3 del partido. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, pero aquí viene Hala. Vamos a ver Hala dentro del área. Se gira, deja para Asensio. Asensio atrás con Toni Kroos. Defiende bien el Atlético. Hala, me disparo de un golpe rechazado. Y quiere salir el Atlético de Madrid. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Dónde va habilitado? Aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿eh? En las contras el Atlético. No hay fuera de juego Joao Félix, que controla fatal. Y se va completamente fuera. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Que nos damos un pase? ¿Qué pasa? ¿Vamos a dar un pase en condiciones o qué? ¿Voy a tener yo que entrar aquí a dar tres pases? Es que ya estamos con las mierdas. Si se la ha tirado Courtois, se la ha tirado... El tiro no era tan complicado, creo yo, ¿eh? El tiro creo que era bastante parable. El tiro, el tiro, yo creo que era bastante parable. Marca Richarlison. No, no entiendo esto. No entiendo esto, ¿eh? Fallamos tres pases fáciles. 0-7, despecte Koules el tiro. Por la posición. Pero a mí me ha parecido bastante parable, ¿eh? A mí me ha parecido bastante parable, ¿eh? Voy a... ¿Veis? Hago así unos cuantos pases para ver si... A ver si se acuerdan de cómo se pasa el balón. Porque están haciendo un poquito los gilipollas. Vale, parece que de momento sí. Consiguen combinar bien. ¡Viene Vinicius! ¡Uy, qué ha hecho Vinicius! ¡Uy, qué ha hecho Vinicius! ¡No sé qué ha hecho Vinicius! ¡Se lo ha sacado a Black! ¡Se lo ha sacado a Black esa! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace Black, tío? Ya empiezan las paradas de Black, ¿eh? Empiezan las paradas de Black, chicos. Empiezan las paradas de Llano Black. Empiezan las paradas de Llano Black. No entiendo nada más para... No entiendo cómo lo ha parado. Cuidado, que viene, que viene Atlético, que viene Atlético. Cuidado, ese balón. Richard Lisson. Llevo Félix. Apertura para... Rodrigo de Paul. Llevo Félix. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada, tío. Nosotros llegamos. O Black hace las paradas de la vida. Ellos llegan. Marcan goles muy fáciles. ¡Oh, Dios mío! Se lo ha tirado arriba, tío. Eso... El Atlético lo habría metido por la escuadra. Vinicius lo habría metido por la escuadra esa. Oye, oye. Que estamos perdiendo 0-2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este equipo, tío? ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid? De verdad, tío. ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid, tío? ¡Oye, Vinicius! Lo ha dejado para la escuadra 1-2. Vale, vale, vale. Nos acercamos en el marcador. Es que necesitamos dos más, eh. Tiempo hay, tiempo hay. A ver, pero... Pero que necesitamos dos más. Y claro, y que el Atlético no marque más. Que a este paso el Atlético cada vez que está llegando marca. Cada vez que llega marca el Atlético. Uy, ese balón de Vinicius para Haaland. Cuidado, la carrera de Haaland. No, la ha cortado. Recupera Valverde, Valverde. Con Haaland, Haaland con espacio. O'Black. O'Black, o'Black. El centro de Kroos. No es bueno. Va a llegarle el balón a Fede Valverde. Le vuelve a Toni Kroos. Intenta jugar con Mbappé. Va a ser córner otra vez. En juego lo va a poner Toni Kroos. Kroos al lanzamiento. Ese balón que va a llegar. ¡Aca se miro! Empatamos a dos el partido. Y ahora mismo, si esto fuese la vida real, se iría a prórroga. Pero no es la vida real. Y aquí no han actualizado la regla de los goles de visitante. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Que ha estado Richarlison a punto de irse aquí de todo el mundo y marcar gol. Decía, con la regla de la vida real, la nueva regla de los goles de visitante, esto se iría a la prórroga. Esto no es la vida real. Aquí siguen estando los goles dobles fuera de casa. Así que estoy fuera. Estoy fuera, pero por lo menos hemos empatado ese 0-2 que se había puesto el Atlético. Una fumada increíble del Atlético. De hecho, mira, es que si nos metemos, vamos a meternos. Vamos a meternos a ver los expected goals. Porque me parece alucinante. 2-1. ¿Cómo que 2-1? ¿De dónde saca 2-1 el Atlético de ahí? No sé, igualmente tenemos más nosotros. Pero no sé de dónde saca 2-1. No sé de dónde lo saca, ¿eh? No sé de dónde lo saca el juego, ¿eh? Me gustaría ver análisis de esos espectáculos, ¿eh? Bueno, comienza la segunda parte. Segunda parte de la que necesitamos un gol más para no liarla e irnos a la semifinal, chicos. Vaya eliminatoria para entrar al Atlético, ¿eh? ¡Wilson Long! ¡Aula! ¡Sigue la jugada! ¡Sigue la jugada! ¡Asensión con Haaland, Erling Braut Haaland! El nuevo, el gigante, el Zeeward. 3-2. 3-2. Si no la liamos... Si no la liamos y los jugadores del Atlético no se vuelven Pelé y Maradona juntos, estaremos en semis. Porque seguimos atacando, ¿eh? Seguimos atacando, seguimos atacando. Viene Kroos. ¡Uy! Si le llega a llegar, si le llega a llegar ese balón a Haaland, viene a volver. Ha estado a punto de llegarle ese balón a Haaland que estaba solo. Estaba solísimo. Viene Mbappé, lo seguimos intentando. Mbappé, línea de fondo. Va a sacar el centro. Haaland. ¡Oh! Salmó Black, tío. Qué pesado Black, por favor. ¿A qué pardo Black? Viene Alan Kroos. El disparo rechazado. La lucha a Haaland. Se la lleva a Haaland. Buena el juego de Haaland después del tiro de Kroos. Flipo. Flipo, pero supongo que ha sido así. Estamos ya. Pasados los primeros 60 minutos del partido. Miren por aquí. Undi. Undi, que de momento le aguanta un poquito la banda. No tenemos prisa, eh, también te digo. Ahí a Sass jugaba con Valverde. Valverde, no sé con quién ha intentado jugar. Pero incluso desde ahí creo que podría haber buscado el disparo. El jugador uruguayo. Ataca al Atlético. Bien a Saffa ahí en la cobertura. Toca ahora a Toni Kroos. Apertura para Mbappé. Ojo con deja espacios. Bien a Asensio. Bien a Asensio. Tiene a Haaland solo. Tiene a Haaland solo. No llega a un lag. Lo tenía imposible. 4 a 2. 4 a 2. Joder. Uff. Qué remontada, eh. Estábamos furísima. Chicos, es que estábamos furísima. Es que estábamos furísima. Que teníamos que hacer 3 goles. Y hemos hecho 4. Y hemos hecho 4. Y todavía no se ha acabado, eh. Todavía está no acabado, eh. Hendrix, Blanco y Rodrigo. Al campo. Al campo a liarla. Al campo a liarla. Quiero que lo liéis. Quiero que marquemos un quinto gol, si es posible. No, no se ha salido del campo. Pensaba que sí. Pero hemos recuperado el balón nosotros igualmente. Juega Antonio Blanco. Atrás con Casemiro. Casemiro con Haaland. Haaland. Apertura para Rodrigo. Ojo, Rodrigo. Se va a meter dentro del área. Tiene que acabar saliendo. Le cubren bien. A Schraff ahora con Valverde. Valverde con Haaland. Haaland. Haaland que va a perderla. Va a perderla. Ojo a la presión ahí. Ojo a la presión ahí. Que no salgan. Pues sí que salen. Sí que salen. Sí que salen. Pero se equivoca otra vez. A Schraff muy bien en defensa. A Schraff muy bien en defensa. Tapando muy bien los pases. Las líneas de pases. Bueno, Haaland con Hendricks. ¿Cómo se ha ido Hendricks al palo? Joder, entre el palo y a Oulak. Podríamos haber metido siete goles. Entre Oulak y los palos. Siete goles, tío. Viene el mapeo. Viene el mapeo. Balón para Hendricks. Hendricks se ha para Haaland. Oulak. Mechazo para Rodrigo. Rodrigo que lo aguanta. No sé a qué estaba esperando. Rodrigo, ¿a qué esperabas? No sé a qué esperabas. Pero, chicos, se acaba esto, ¿eh? Se acaba esto. Mira que ha empezado mal. Pero hemos acabado... Hemos acabado arrasando al Atlético de Madrid. Si no le hemos metido siete goles es porque tienen la portería de Jano Oulak, ¿eh? Cuatro con siete de valoración Courtois. Es que Courtois no ha parado nada. Courtois no ha parado nada. Mirad las estadísticas. Mirad las estadísticas. Catorce tiros y diez oportunidades de gol. Si es que le podríamos haber metido siete. Es que si no hemos marcado siete goles es porque hemos tirado alguna al palo. Porque tiene Jano Oulak en la portería. Oye, ¿vamos a tener que fichar a Oulak? Solo para que no lo tenga el Atlético, ¿eh? Lo fichamos y lo mandamos por ahí a otro equipo o alguna historia, ¿eh? Qué pesado, tío. Qué pesado. Qué pesadilla de jugador. Y yo, Felix y Richarlison también. Son pesadísimos, tío. Son pesadísimos. Chicos, cuatro-dos. Cuatro-dos. Cinco-tres en el global. Estaremos en las semifinales de la Champions después de vencer al equipo con más suerte de modo en carrera. El Atlético de Madrid. Y ha marcado dos goles. Ha marcado dos goles nada más empezar. Y que... Joder, es que no se echaba. Es que no se echaba. Es que no se echaba. Menos mal que este equipo ha tenido una reacción increíble. Y hemos conseguido remontarlo, ¿eh? Pues remontarlo hasta el punto de que podríamos haber hecho una goleada escandalosa. Que no ha sido. Que no ha sido, pero que podría haber sido perfectamente. Líder de asistencias. Marco Asensio. Seis asistencias, tres goles en seis partidos de Champions. Joder, grandes números, ¿no? Participación, nueve goles en... En seis partidos que ha jugado la Champions. Son números... Son números muy, muy top. Vale. Aquí Casemiro que se disculpa por lo de... Sí, lo de los entrenamientos. Nada, Casemiro. Entiendo que es un fallo del juego. No te preocupes. No estoy enfadado contigo. Y tenemos un mensaje que es... Previo del torneo, vale. Por haber llegado a seis finales. Son 10.600.000. Tenemos fecha. Bueno, tenemos fecha y rival. Tenemos fecha y rival. Es el Manchester City de Pep Guardiola. Juventus e Inter son los otros dos. La Juve se ha cargado al Dortmund. El City al United. El Inter al Sporting. Pues me ha tocado el peor que me podía tocar. Claro, el City es el mejor de los tres que quedaban. El City es el mejor de los tres que quedaban. Bueno, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil la eliminatoria contra el Manchester City. Para nada. Pero lo veremos. Lo veremos y... Por supuesto, intentaremos ganar. Es que hay una opción de ganar el título, tío. Qué pesado con esto del título. Pero que le saco 14 puntos al segundo. ¿Qué me estáis contando? La otra vez marcamos dos al Athletic. No sé cuánto marcaremos ahora. El Athletic, por cierto, no es en visual, ¿eh? El Athletic no está compitiendo en los grupos. Y bueno, está entre los primeros de la liga. Ahora mismo el Athletic, equipo de mitad de tabla. Sí. Sí, ahora mismo es equipo de mitad de tabla. Sí, de hecho está en mitad de tabla. Es un décimo. Es que no es un insulto. No es nada... Es que es lo que hay. Es lo que hay, que diría Koeman, ¿no? Es lo que hay. Es equipo de mitad de tabla. A ver... Si no me equivoco, nos jugamos hasta el fin de semana. Voy a comprobarlo, por si acaso. Tenemos una semana limpia. Ah, no, no, que semana limpia. No, 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 no. No hay semana limpia. Vamos contra el Marse y después la final de Copa contra el Valencia. No hay semana limpia. No hay semana limpia. No hay semana limpia. Vamos a poner a Brahim. Que veo que el chaval está un poco así descontento. Vamos a poner a Lukájovic. Que fue algún rato, el serbio. Vamos a poner a Bastos. ¿Por qué no? Entre Miguel, Odriozola por aquí. Casi pongo a Miguel. Sí, casi que pongo a Miguel. Y yo creo que más o menos así estaríamos bien, ¿no? Un poquito de rotaciones. Cuatro suplentes al campo. Contra el Atleti Club en San Mames. ¿Ganaremos? ¿Perderemos? ¿Empataremos? ¿Quién sabe? ¿Ganaremos? Vale, pues. Vale, es que es lo que tiene que ocurrir cuando eres tan dominador como las estadísticas reflejan. 0-2, Jovic y Mb. Mbappé sigue subiendo goles para su pichichi. Y Jovic, que juega hoy, marca su golito. Perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Y ahora el Barça. Y ahora el Barça. No hay informe. ¿Cómo que no hay informe? No hay informe. No sé qué quiere decir esto. ¿Cómo que no hay informe? Pero ¿cómo que no hay informe? No, no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, vamos a cambiar aquí a Valverde, que está sancionado. Para esta jornada jugará Antonio Blanco. Y aquí voy a poner a Casemiro. Vale, hacemos esto, hacemos esto. Aquí me llevo a Karim Benzema, por ejemplo. Y la Capitanía, por favor. La Capitanía, por favor. A Casemiro. Vale. Ahí lo tendríamos. El once preparado. Para enfrentarnos al Barça. Kroos bastante cansado. Ahora lo vemos eso. Seguramente le daremos descanso y Kroos, pues, la final de la Copa. Gracias por su paciencia. Estamos a puntito de acabar. Oye, ¿por qué en cada rueda de prensa de Liga me están diciendo que he perdido terreno en la lucha por la Liga? Que son tontos. Es que no entiendo cuál es el error. No entiendo. Esta pregunta será el segundo Atlético de Madrid. ¿A mí qué me estás preguntando? Si yo soy primero y saco 14 de la Atlético. Es que no tiene sentido esta pregunta. Lo están haciendo en cada rueda de prensa. ¿Son tontos? Señores de EA Sports, ¿sois tontos? ¿Tan difíciles de programar esto? No creo que sea tan difícil de programar esto. No creo que sea tan difícil, ¿eh? Igual sí lo es. Igual sí lo es. No sé. No soy programador, pero... Me parecen ser un poco tontos. Un poco bastante, ¿eh? Un poco bastante. Bueno, a ver. Me enfrento al Barça. Yo creo que lo más importante es la final de Copa, ¿no? Que hay después. Creo que lo más importante es la final de Copa de después. Entonces, voy a rotar aquí. Bueno, voy a rotar aquí. Valverde sancionado. Y solo tengo Antonio Blanco. Un meto a Benzema. Un meto a Modric en el centro del campo. Voy a poner a Karim Benzema. Esto va a ser un... Un equipo demasiado ofensivo, ¿eh? No sé. No hace falta que me lo digáis. A ver, Benzema ahora mismo está en 84-5. Es decir, 79 de media. Si retraso Marco Asensio, está en 86. Vamos a poner a Marco Asensio. Lo siento, Karim. Pero es que Karim ya... Karim ya hemos llegado a un punto en la vida. Karim en el que igual no estamos para ciertas cosas, ¿no? Y en el que te van pasando otros jugadores. Y bueno, pues es lo que toca a Karim. Es lo que toca. Va a jugar Hendricks. Va a jugar Asensio. Vinicius, Alan en Mbappé. Esto es un equipo súper ofensivo. Esto es un equipo súper ofensivo. Pero es lo que hay, tío. Lo que hay, tío. ¡El Barça! Bueno, el Barça ha fichado a Kanté. Dembélé en el centro de campo. Como veis, el Barça también hace cosas raras. Dembélé en el centro de campista. Pedrillo en el centro de centro. Inmóvil en el extremo. Bueno. Las cosas del Barça, ¿no? Juego contra el Barça. Clásico. El Camp Nou. Chicos. Un Barça contra el Stegen. Walker, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Kanté, De Jong. Dembélé en el centro de campista. Inmóvil en el extremo derecho. Y Pedrillo en el centro. Con Memphis. Eso es muy izquierdo. Vamos a por la victoria. ¡Vamos! ¿Qué ha pasado hoy? No sé por qué ha ido tan despacito esa jugadora. Se lo ha tomado con calma, Mendy y Mbappé. ¡Qué bien Asensio! ¡Qué bien Asensio! Arrastrando al defensor y dejando el espacio para que llegase Mbappé. 0 a 2. Bueno, pues tuvo que llegar el Barça una vez. Y tuvo que marcar gol. Pues solos al descanso. Datos. Ahí lo veis. El Barça ha tirado una vez. Es que cuando digo que el Barça... Lo digo muchas veces, de verdad, Quillo. Me ha salido el Quillo aquí. Bueno, ya, ¿por qué? Porque me estoy calentando, ¿no? Es como... Es como que es lo que digo siempre, tío. Ya está, tío. Es lo que digo siempre, tío. Cuando me lo digo que es una vez... Es que es una vez, tío. Es la realidad. Nosotros hemos tirado dos. Bueno, hemos tirado dos, pero... Estamos teniendo nosotros más el balón. Estamos dominando más. Estamos acercándonos más al área. A pesar de que solo hayamos tirado dos veces. ¡Que pase la medida Antonio Blanco! Adicius. 1-3. Sentenciamos el partido. Se ha acabado el partido. Ganamos 1-3 al Barça. Y bueno, pues es que no hay mucho más que contar. No ha sido un grandísimo partido. No lo hemos tirado las 10... Las 14 veces que hemos tirado al Atleti, ¿no? Al Atleti con 10 oportunidades de gol. Pero hemos sido mejores que el Barça. Hemos sido mejores que el Barça que ha tenido la de gol y una que ha tenido en el 90. Esas son las dos oportunidades que ha tenido el Barça de gol. Bueno, ya está. Victoria. El Barça más viejos todavía en la clasificación. No sé cuánto está el Barça del segundo. De nosotros ya me da igual. Le saco 14 al Atlético. Y el Barça era tercero. Así que le saco más de 14. De nosotros no sé cuánto estará. Pero bueno, estará también ahora más lejos del Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid no ha pinchado. Y aquí... A ver, a ver. Espérate, espérate, espérate. Iba a ver el mensaje de Asensio. Aquí el Asensio. Solo quería decirte que te agradezco que me hayas tenido en cuenta a pesar de haber estado lesionado. Estoy muy contento de volver a jugar. Nada, tío. Marco. De nada, Marco. Es que Marco es un gran jugador. Este partido de centro de la pista... La verdad es que se ha notado que no teníamos un centro de campo consistente. Se ha notado. Porque hemos tenido poco, puede ser, en el centro de campo. Ha sido un partido muy de transiciones y de que los de arriba inventasen. Pero bueno, tampoco está mal. Creo que hemos hecho un gran partido y hemos... Tampoco un grandísimo partido, pero sí un buen partido. Un buen partido para ser contra el Barça. Y lo hemos ganado cómodamente. Chicos, el episodio lo vamos a dejar aquí. En el siguiente final de Copa. Segui final contra el City. Atlético de Madrid en la Liga. Segui final contra el City. Y ya veremos cómo la apaño. Pero quedan por aquí... Son 4, 5, 6, 7, 8 partidos. Por lo menos quedan un par de episodios más. Para acabar esta tercera temporada de Mundo Carrera con el Real Madrid. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y estén atentos porque viene más. Viene más. Viene esta recta final. Con grandes partidos. En esta temporada. Chao. 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 Chao.